Y en este momento les recordamos las dos páginas que tienen para informarse a través de internet www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com Seguimos informándoles en Canal San Roque Aumenta la fractura abierta en el seno del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz La entidad provincial ha anunciado el inicio del expediente para expulsar a los ayuntamientos de la línea a los barrios Puerto Real y Jerez de la Frontera por arrastrar el impago de varias cuotas para el mantenimiento del servicio En caso de culminar el expediente de expulsión ahora iniciado, las plantillas pasarían a ser asumidas por sus respectivos ayuntamientos Como ya sucedió durante algo más de un año con los bomberos de la línea Arcos, otro de los municipios morosos y sobre el que pendía la expulsión, logró ponerse al día La falta de control policial en la avenida Príncipe de Asturias a la altura del serpentín de acceso a Gibraltar Está causando un segundo tapón de vehículos en la zona Y es que a las colas que habitualmente registra el carril de acceso al Peñón Hay que añadir que muchos conductores con el objetivo de evitar parte de esas retenciones Se incorporan al serpentín desde el carril izquierdo Impidiendo así el tránsito fluido de aquellos vehículos que se dirigen a otros puntos de la ciudad La Policía Local de Algeciras ha anunciado que ha puesto en marcha una nueva campaña Para controlar el uso del cinturón de seguridad y de los dispositivos de retención infantil Dentro de la iniciativa que desarrolla la Dirección General de Tráfico Y que se va a prolongar hasta el próximo domingo De esta manera se realizarán controles a distintas horas y en diferentes puntos del término municipal Comprobando que tanto conductor como ocupantes de los vehículos hacen uso del cinturón de seguridad La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras es la quinta de Europa en el número de pasajeros que utilizan sus estaciones marítimas Los más de 4 millones de pasajeros que se embarcaron en las líneas marítimas Que enlazan Algeciras y Tarifa con Ceuta y Tanger durante 2011 Le sirvieron para situarse tras Tenerife, que ocupa el cuarto lugar En la clasificación que surge de los datos que maneja la Organización Europea de Puertos del pasado ejercicio Los titulares con las noticias destacadas se los volvemos a ofrecer Francisco Fernández, delegado territorial de Medio Ambiente, ha visitado San Roque junto al alcalde Juan Carlos Ruiz Boix San Roque ingresará este año medio millón de euros más por el IBI El espectáculo de títeres La boda de la pulga y el piojo hizo disfrutar a muchos pequeños en la Alameda en la tarde de ayer martes Mañana jueves 13 actuarán en San Roque José de Rico y Henry Méndez en la Plaza de Toros Mañana jueves flamenco en el programa Dinamo Mañana 13 de septiembre en la Plaza de Toros de San Roque a partir de las 20 horas Actuarán José de Rico y Henry Méndez con sus éxitos Te fuiste, Noche de Estrellas o Rayos de Sol Además se contará con artistas invitados Las entradas tienen un coste de 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla y los puntos de venta En San Roque son la Cafetería San Felipe y Deportes Sergio, en Algeciras en Discos Grammy, en la línea Cafetería Aqua y en los barrios Café Pub La Habana En el evento colaboran el Ayuntamiento de San Roque, Multimedia y Emadesa El programa Dinamo de la Diputación de Cádiz trae mañana jueves 13 a las 22.30 horas a la sede de la Peña Flamenca San Roqueña Un espectáculo a cargo del cuadro de baile flamenco Arte y Compás El programa Dinamo tiene el objetivo de potenciar el comercio local y a lo largo de todas las semanas Están llevando a cabo actividades culturales en el casco histórico de San Roque para reactivar el comercio local Arte y Compás está compuesto por una serie de profesores de flamenco, guitarra, baile, cante y percusión Macarena Andrades, bailaora, David Lozano, bailaor, Salvador Andrades, guitarrista, Mara Delgado, cantaora, Luis Andrades, Palmas y Raúl Salcedo, percusión El programa Dinamo, organizado por la Diputación de Cádiz con financiación de la Unión Europea y del Gobierno de España cuenta con la colaboración de la patronal gaditana del Comercio, FEDECO y del Ayuntamiento de San Roque De las actividades programadas a realizar en esta semana ya se han celebrado tres en la Alameda de San Roque Cuentacuentos, títeres y esta noche Teatro de Miércoles En el templete de la Alameda a las 7 y media se ha representado la obra Misterio Buffo a cargo de Abulaga Teatro Misterio Buffo es una de las principales piezas teatrales del novel italiano Darío Faux y es una divertida crítica al poder mediante las divertidas armas de la juglaresca medieval Anoche tuvo lugar a las 7 de la tarde en la Alameda por el grupo La Gotera de la Azotea que escenificó el espectáculo de títeres La Boda de la Pulga y el Piojo y el lunes fue la obra Will el Cuentacuentos Finalmente y coincidiendo con el Mercadillo Dominical en el recinto ferial de Elegido El domingo 16 a mediodía la compañía gaditana El Carromato representará el espectáculo de teatro de calle Carne al Toro La información deportiva viene a través de nuestro compañero Vicente Crespo tras la publicidad